Entonces oye lo que hay Tolentino Antes de tu meterme a mi en una cárcel Yo me voy a quitar la vida Para que tu te pongas el trono y digas Ese muchacho se mató Que tal mi gente sean todo mas que bienvenidos A un nuevo video Del Mueca TV El canal que te mantendré informado Con todo lo que pase En el movimiento urbano Y en el mundo Así que si todavía no te has suscrito a mi canal Te invito a que te suscribas Actives la campanita de notificaciones Y deje tu gran opinión En la caja de los comentarios Bueno mi gente Increíble lo que Dillon Baby ha subido En el día de hoy mi gente A su cuenta de Instagram Donde de verdad se está despidiendo De todos sus fanáticos Y es que el artista Dillon Baby Totalmente el mismo Y propiamente el se ha quitado Lo mas sagrado que Papá Dios le ha dado A todos los seres humanos Que de verdad Dillon Baby mi gente Que de canse en paz De verdad que lo jodieron a ese muchacho Hasta que intentó mi gente Y cumplió todas sus palabras Que confirmó Dillon Baby En un video donde le pedía A Tolentino Que lo deje tranquilo Y a Macha que salga a hablar Antes de que el cometa Este error que ha cometido En este momento El artista Dillon Baby De verdad mi gente Que a Tarramont Tolentino Este caso le ha dado duro Porque ha salido llorando En su plataforma En el canal de Youtube De Alofoque Que ha salido de verdad Dillon Tolentino Llorando Y pidiéndole disculpas A todo el mundo Por el atacar de esa manera A Dillon Baby Y ponerlo Que caiga En prisión Sin el tener Nada que ver En este caso Donde en varias ocasiones Dillon Baby Llegó a decir Que a el lo metieron Preso injustamente Pero de verdad Mi gente Que ya no hay vuelta atrás Al ver todo lo que ha dicho Dillon Baby Donde ahora mismo Mi gente Ha perdido Lo más sagrado Que papá Dios le ha dado Por fin De cansar en todo Fue culpa de Tolentino Los amos Bye Dice Dillon Baby En esta publicación Que ha hecho En su cuenta De Instagram Ya ustedes Saben Mi gente De verdad Vamos a darle El pésame A Ramón Tolentino Y a culparlo Y a señalarlo Por este Por este caso Que ha pasado Con Dillon Baby Un artista De la República Dominicana Que de verdad Se encontraba En muy joseo Al 100% Pero suscríbete al canal Activa la campanita Y veamos Todo lo sucedido A continuación Entonces oye lo que hay Tolentino Antes de tu meterme a mi En una cárcel Yo me voy a quitar la vida Para que tu Te pongas el trono Y digas Ese muchacho Se mató por mi culpa Oíste Yo tengo valor Porque ya ustedes Me tienen alto Y ya nadie quiere saber de mi ¿Me entiendes? Sin saber Poniéndome a mi Dice que yo hice ese disparate Dice que yo le hice eso a Macha Macha tiene que decir la verdad Que que es lo que esta pasando Que que si ella hizo ese video O que Porque yo no tengo que ver con eso Yo a Macha Yo me aleje de hace mucho de Macha Y yo esa carajita Yo la amo Como quiera que sea Yo la amo ¿Me entiendes? A mi no me venga con esa Yo hace mucho No se de eso Y tu quieres ponerlo a prueba Mándame a buscar Sin orden Nadie ha puesto querella De eso ¿Porque? Porque nadie esta seguro Si fui yo No hay prueba No hay nada Y tu sigue atacando Y poniendo a la gente En contra de mi ¿Me entiendes? Ahora lo que yo voy a hacer Yo no le voy a dar gusto A nadie de caer preso Yo me voy a quitar la vida Yo se lo juro por todo el mundo Yo estaba con mi abuela Estoy feliz Le dije abuela ya Yo no voy a aguantar mas Yo no voy a dejar Que la gente siga humillándome Dice que yo Tú no sabes lo que yo Pasé en Najayo Para yo decir que volví a Najayo Por algo que tú ni sabes Ni hay ni video De yo dándole golpe a macha Ni hay ni video Donde que yo Dice que la secuestré Nada de eso ¿Me entiendes? Y usted macha Salga a decir la verdad Porque ya Ya yo no aguanto mas Yo lo que voy a hacer Es que me voy a quitar la vida Y yo se lo estoy diciendo a ustedes Si no me dejan tranquilo Con ese caso ¿Qué van a hacer ahora? Nadie me quiere preso Nadie me quiere preso a mi Nadie ha puesto querella Y tú el único Que está atacando Que me meta en preso Eres tú Y a lo fucker A lo fucker Tú también vas a ser Culpable de esto Porque sin tú saber Yo no me meto en lo de usted En su problema ¿Me entiendes? Sin tú saber ni nada Tú vas a hacer Que yo me quite la vida Porque ya ustedes Me tienen alto Ya yo no puedo mas ¿Me entiendes? Yo le estoy hablando Con toda sinceridad Y ustedes verán Pónganme a prueba Pónganme a prueba Me están buscando Sin orden Sin nada ¿Me quieren hacer lo mismo De aquella vez? Porque nadie puso querella Aquella vez Y ustedes me metí en preso Cuatro meses Sin investigar Nada más Porque soy yo Si machas Anda con cualquier gente Todo bien Pero si es Dylan Baby Quieren meterlo preso No sé qué odio Que me tienen Pero ya Mírame Yo lo siento Por mi abuela Y por mi hermanita Y mi mamá Ya yo no aguanto más Ya yo no voy a caer preso Por ustedes Injustamente Ya Eso es lo que tú querías Ya me rindo Dale Hazme la maldad Crea el ministerio público Que me quiera meter preso Sin saber ¿Me entiendes? Ya esta justicia Locuna mierda Que meten a la gente preso Sin saber Porque Oye lo que te voy a decir Tolentino